Hola almas cósmicas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo ya en el mes de agosto. Espero que esté todo muy bien con cada uno de ustedes. Y bueno, en el vídeo de hoy lo que te traigo son decretos para cada uno de los 7 arcángeles. Entonces, podemos usar estos decretos y al mismo tiempo trabajar con la energía de cada uno de estos 7 arcángeles. Espero que esto te guste, pero sobre todo que te ayude y te impulse a mejorar tu día a día y tu vida. Pero antes de comenzar, pues bueno, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, a que le des en la campanita de notificaciones y en la campanita de notificaciones dale todas las notificaciones. Hay vídeo nuevo todos los miércoles y los sábados tenemos vídeos exclusivos para aquellos que son miembros del canal. Si a ti te gustaría ser uno de estos miembros del canal, lo único que tienes que hacer es darle aquí abajito donde dice unirse, que es distinto a suscribirse. Que por cierto, aquellos que son miembros del canal, si no has visto el vídeo sobre el portal de León, te recomiendo que lo empieces a ver ya que viene una preparación importante para lo que va a ser este portal. Ya que habrá información para todos, el próximo 8 de agosto tendremos una meditación después de mucho tiempo, espero no tengamos problemas técnicos, tendremos una meditación en vivo aquí en el canal en YouTube para que estén pendientes de ella para trabajar este portal de León. 8 de agosto a las 8 de la noche, date un tiempo para que todos juntos meditemos un ratito con este portal de León. Pero bueno, después de todos estos avisos, vamos a comenzar. Muy bien, pues como te comenté en la introducción, el día de hoy lo que te traigo son decretos para cada uno de los arcángeles. Estos decretos son decretos angélicos que lo que te van a hacer es conectar más con esa energía. Cada uno de los arcángeles, además de trabajar con uno de nuestros siete centros energéticos más importantes, que no son los únicos chakras que tenemos, pero sí son como los chakras maestros, trabajan con nosotros en cada uno de estos centros energéticos y además impulsan ciertas áreas de nuestra vida. Así que te voy a dar un decreto para cada uno de ellos y cómo puedes utilizarlos mejor para impulsar lo que cada uno de estos decretos tiene. Cada uno de los arcángeles tiene un día en el que su energía está más presente. Así que te voy a dar decreto y día para ese arcángel para que sea, no sé, si es el lunes, sepas con qué arcángel trabajar y qué energía trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar primero que nada con el arcángel Uriel. Uriel, su día es el viernes y vamos a trabajar con él con la energía del primer chakra, este color rojito. Así que los viernes tú puedes trabajar con Uriel y pedirle que te ayude con la abundancia. El decreto que vamos a trabajar con él durante esta semana, pero yo te aconsejo que los emplees ya siempre en tu vida, pero esta semana como reto vamos a hacer estos decretos. ¿Te parece bien? Entonces, viernes vamos a decirle a Uriel el siguiente decreto. Invocamos la energía de Uriel, puedes hacer una meditación o simplemente con toda tu fe, y le decimos, Uriel, yo soy abundante, yo soy abundante. Y durante todo ese día estás haciendo este decreto angélico o uno que sea similar, pero que te hable de la abundancia. Si el viernes vistes de este color como rojito cobrizo, pues mucho mejor. Vamos con el segundo de los decretos, que va a ser para el arcángel Chamuel. Él trabaja con el amor, con las relaciones, y su color sería el color rosita, así que puedes estar vistiendo de color rosita su día el martes. Entonces, el día que vas a invocar esta energía de amor, pues va a ser el martes, invocando a Chamuel, y justamente su decreto angélico es, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Él lo vas invocando constantemente durante el día martes. Y vamos ahora con Satquiel. Satquiel es violetita, es ese color violeta hermoso, y trabaja la transmutación y el perdón. El día de Satquiel es el sábado. Así que los sábados puedes trabajar con esta energía, y puedes encender ya sea una velita violeta, o vestirte tú en tonos violetas, y entonces hacer tu decreto angélico, que en este caso el que yo te sugiero es, yo soy perdón. Yo soy perdón, yo soy perdón, o yo me perdono. Yo me perdono, yo me perdono, yo me perdono. Estos temas son los que Satquiel te va a ayudar a trabajar. Así que, sábado, violeta, Satquiel, yo soy perdón. Y vamos con el siguiente de los decretos, que sería Rafael para lo que es el corazón. Su color es el verde, y te va a ayudar a trabajar con la salud. El día de Rafael es el jueves. Entonces los jueves, velito o ropa verde. Y vamos a decir nuestro decreto angélico durante todo el jueves, que sería yo soy salud, yo soy salud perfecta. Yo soy salud universal. Todo lo que tenga que ver con la salud. Invocas la energía del arcángel Rafael y el color verde, y haces tu decreto angélico. Esto hace que los decretos por sí mismos tienen fuerza. Pero si le imprimimos el color, y además invocamos como compañeros o guías que trabajen con esta energía, en este caso serían los arcángeles, pues para que ellos también le manden esa buena vibra a tu decreto, entonces se vuelven mucho más poderosos. Vamos ahora con Jofiel, que va a ser el color amarillito. Jofiel, su día es el lunes. El lunes. Así que igual, velita amarilla o vestimenta amarilla el día lunes. Y Jofiel nos ayuda a tener sabiduría, para saber qué decidir, qué hablar, en los estudios, en el trabajo, tomar buenas decisiones. Entonces, lunes podemos invocar a Jofiel. Jofiel. Muy bien. Decreto para Jofiel. Yo soy sabiduría. Yo soy sabiduría. Yo soy sabiduría. Y seguimos con Gabriel. Gabriel, su día es el miércoles, y es el mensajero. Es el que nos permite comunicarnos, pero también es el que nos brinda pureza, en todos los aspectos. Así que, su color es el blanco, puedes vestirte de blanco, tonos blancos, encender una velita blanca, y vamos a decir nuestro decreto angélico para Gabriel. Primero lo invocamos a él, y decimos, yo soy pureza. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Sí, entonces, lo puedes invocar para que te llene de esa energía divina, para que te brinde la pureza en tu alma, para tu aura, para todos estos temas. Y, por supuesto, tenemos a Miguel, color azul, que nos va a ayudar a tener fuerza, y fe. Muy importante. El día de Miguel es el día domingo. Así que, lo que vamos a hacer, en los domingos, velita azul, vestimenta azul, invocamos al arcángel Miguel, y nuestro decreto angélico es, yo soy fe. Yo soy fe, yo soy fe, yo soy fuerza y fe. O, yo soy fe y fuerza, yo tengo la fortaleza, yo tengo fe absoluta. Eso sería tu decreto angélico para el arcángel Miguel. Entonces, yo te reto a que a partir de hoy, miércoles, empieces a hacer tus decretos. Miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, en martes terminamos. Y, me comentes aquí abajo, cómo te fue haciendo esta semana de decretos angélicos. Cómo sentiste tu energía, y qué diferencia sentiste al hacer estos decretos, que cuando solo haces algún decreto o afirmación, sin invocar a los arcángeles. Así que, pues bueno, te invito a que iniciemos esto. Hoy miércoles nos toca empezar con el arcángel Gabriel. Así que, pues vamos a empezar con el decreto de yo soy pureza. Sí, vamos a empezar entonces. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profundo. Puedes poner música de fondo. Vamos a invocar al arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel, yo te llamo. Te invoco aquí a mi lado. Imaginamos su energía rodeándonos. Y le decimos, arcángel Gabriel, dale fuerza y energía. Así como tu bendición a mi decreto de hoy. Yo soy pureza. 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 Gracias, arcángel Gabriel. Inhalamos, exhalamos. Nuevamente le agradecemos. Gracias, gracias, gracias. Y abrimos ojos. Durante el día puedes estar haciendo tus actividades y recuerdas a mi decreto angelical del día de hoy. Mi decreto angélico, yo soy pureza. Sigues haciendo tus cosas y recuerdas yo soy pureza. Y así durante todo el día de hoy. Y bueno, mañana jueves nos tocaría el arcángel Rafael. Hacemos lo mismo. Y bueno, si lo acompañas de un incienso o una velita, velita blanca para Gabriel, pues ya lo sabes. Cuéntame cómo te va haciendo estos decretos angélicos. Y si te gustó esta información y este video. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerda, 8 de agosto, Portal de León. Por aquí nos vemos en el canal en directo. Si no es por aquí porque hubiera problemas técnicos, te espero en Instagram en vivo también. Puede ser en Instagram o aquí en vivo. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Almas cósmicas. ¡Suscríbete!